Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Pero esa presunta aparición era solo un caso más. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen llegaron a una nueva y sofisticada teoría.